Soy Isabel de Slow Fun Kids y os voy a explicar juegos de mesa. Como veis, estoy haciendo vídeos explicándoos aquellos dudas que me vais comentando. Una de ellas era qué juegos de mesa de 3 a 4 años se pueden proponer a los peques. Incluso estabais también interesados, interesadas, en qué tipo de juegos se utilizamos nosotros en casa. Así que vamos a empezar por Piratas de la Suerte. Este es muy sencillito, casi diría que es el primer juego de mesa que deberían tener los peques. Y os voy a explicar por qué. En inicio, como estáis viendo, tiene una especie de tableros chiquititos que están separados. Se colocan de forma separada. De manera que, para los peques, es muy fácil contar y empezar a decir 1, 2, 3... Porque como hay un espacio entre medias, les resulta más fácil que contar en estos puntitos. Al inicio, cuando empiezan, se atropellan y a veces dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Entonces, como que no cuentan bien. Entonces, de inicio, yo os recomiendo el juego Piratas de la Suerte de Ava. ¿En qué consiste Piratas de la Suerte? Pues nada, tiramos un dado. Bueno, sacado solamente a un pirata, pero bueno, los hay de todos los colores. Y, por ejemplo, me ha salido un 1. Pues nada, yo, que soy el rojo... Os voy a presentar al pirata. Que soy el rojo, pues caigo en esta isla. Y resulta que es la isla del tesoro. De manera que obtengo una pepita de oro. Muy sencillo. ¿Que caigo en la sirenita? Pues no pasa nada. ¿Que caigo... Ay, mira, aquí estamos. ¿En el barco pirata? Me roban una pepita de oro. Es muy sencillo. Es de sumar, restar... Aquí tengo pepita, no tengo pepita. Y luego, pues cuando caigo en un momento dado junto con otro pirata en una isla, pues hacemos una especie de lucha de barcos. En la que entonces vemos quién tiene más barcos y quién gana la pepita de oro a quién. ¿Vale? Es un juego muy sencillo y la verdad es que a mí me han llegado a decir que es muy divertido. Que los niños... Vamos, que es una buena introducción a este tipo de juegos. ¿Vale? Una vez contado ya piratas de la suerte, me voy a centrar en el frutal. Que yo entiendo que el frutal es, ahora mismo es un juego muy conocido. Porque realmente, bueno, se ha popularizado, aparte de tener muchos formatos distintos. Es un juego cooperativo. ¿Vale? Muchas de las familias buscáis algo que desde el inicio no empecemos a gestionar el tema de ganar, perder. Y no, y ahora yo, y ahora tú, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es una preocupación en muchas de las familias que empecéis con los juegos de mesa. Y la verdad es que es un poco complicado de gestionar. Pero de inicio, sí que intentar no darle importancia a ganar o perder, ¿vale? Y no nombrarlo demasiado. No estar ahí, ¡ah, he ganado tal! Bueno, un poco pasar como de soslayo. Lo que pasa es que, bueno, los peques se imitan en muchos sentidos. Y entonces, pues bueno, si escuchan a otros compañeros o a otros amiguitos, pues eso empieza como a socavarles. Pero bueno. El frutal es un maravilloso juego, ¿vale? Este se llama frutalito, ¿vale? No sé si lo habíais visto alguna vez. Mira, que tiene al cuervo aquí. Y bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? Tiene tarjetas, unas tarjetitas que se colocan así, son flores y se colocan boca abajo. Y un dado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el dado, si por ejemplo, saliera, yo tirara el dado y saliera este de aquí. Creo que es. Ah, no, es rosa. Es este, ¿vale? Como veis, esta flor es igual que esta de aquí. Entonces, deslaparía, levantaría esta tarjeta y vería qué pone detrás, qué aparece detrás, ¿vale? Detrás aparecen o cerezas, uy, perdón, o cerezas o cuervo, ¿vale? Si aparece cereza, pues qué estupendo. Cojo mi súper bandejita, bueno, mi súper cestita y meto lo que es a las cerezitas dentro de la cesta, ¿vale? Que me sale por detrás, bueno, que he tirado el dado, ¿vale? Previamente, y me ha salido por detrás el cuervo, pues tengo que hacer avanzar al cuervo, ¿vale? Este es el, como si dijéramos, el recorrido del cuervo, lo estáis viendo. Y si llega el cuervo al final, pues nos ha ganado porque ha llegado antes al árbol y se ha comido todas sus cerecitas, ¿vale? Mira, ñam, 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 ¿vale? Entonces, bueno, este es el frutalito y algunos o algunas conoceréis el otro juego que es el frutal, ¿vale? Este es mucho más grande, tiene un tablero mucho mayor. A ver si lo puedo diseñar. Uf, a ver, no sé yo si me va a entrar, pero bueno. Es bastante más grande. Y la manipulación de las frutas, pues es también bastante más grandecitas, ¿vale? A ver, mira, vamos a ver, las cerezas son las mismas. Las cerecitas. La pera. Esta es la ciruela. Ay, no sé si se me va a ver. Esta es la ciruela. Y me falta la manzanita. Y esta es la manzana, ¿vale? Tienen por aquí debajo siempre como una especie de... Son de madera, ¿vale? Pesan poco, son la verdad que preciosas para poder manipular. Y tienen aquí una base como para poder colocar bien sobre lo que es el tablero, ¿vale? De manera que los peques muchas veces pues van así colocando. Bueno, yo sé, ahora me ha caído, no pasa nada. No lo tengo en horizontal y claro, al no tenerlo bien apoyado, pues las frutas caen, ¿vale? ¿En qué consiste este juego? Pues nada, estamos todos alrededor del tablero. Y vamos tirando un dado, ¿vale? Ahí como estáis viendo, tiramos un dado y este dado puede tener o, por ejemplo, rojo o cuervo, que eso quiere decir que tenemos que rellenar, completar un puzzle que hay en el centro. O puede salir cestita. Si sale cestita, podemos coger dos... Esto es un poco estrategia. Ya cuando los niños son más mayores van pillando y entendiendo en qué consiste, ¿vale? Pero con esto puedes elegir dos frutas que tú creas necesario que deberás coger de los árboles, ¿vale? Esto cuando quedan muy poquitas frutas está muy bien porque, claro, los niños mayores, este juego se puede combinar con niños de tres años, niños de ocho, niños de siete. La verdad que todos entramos igual y, bueno, este es el juego al que más juegan mis niñas con los abuelos y con padres, madres, vamos, con gente mayor, quiere decir, ¿vale? Y les encanta, les encanta, disfrutan muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quedan pocas frutas, los peques tienden a querer, a lo mejor simplemente, imagínate, quedan dos en el manzanero y hay uno en el ciruelo, otro en el peral. Y entonces, pues, en vez de pensar que es mejor no dejarla en ningún árbol sin ninguna fruta para tener más posibilidades de ganar, pues a veces acumulan y no se dan cuenta, ¿vale? No sé si lo he explicado bien, pero cuando jugáis os vais a dar cuenta, ¿vale? Es un formato muy grande donde se acumula aquí todo y estas son las, bueno, las piezas de puzzle que hay que completar del cuervo, de manera que también, pues, es un puzzle. Cuando vas colocando las piezas, tienes que colocarlas de manera que generen ese puzzle. En el momento que se complete el puzzle, pues, el cuervo ha llegado antes, se ha comido todas nuestras frutas y nada, y, pues, bueno, pues, el cuervo ha ganado, bueno, y nosotros, pues, tenemos que generar o jugar otra partida, ¿vale? A ver, este sería el frutal. Y qué más juegos tenemos que, la verdad, bueno, que nos gustan bastante, ¿vale? Sobre todo es este, ¿vale? Es muy desconocido, se llama La cuadrilla de los cerditos y, bueno, pues, tiene una serie de, no sé si estáis viendo, bueno, por delante y por detrás, ¿eh? Están serigrafiadas, de manera que puedes generar como muchos campos, a ver si genero el que tenía yo parecido. ¿Así puede ser? No, no concuerda, ¿ves? Ahora tengo que volver a hacerlo. Bueno, pues, así, hacemos así. Entonces, esto es como, bueno, pues, un puzzle también, donde ellos están ahí como pensando cómo colocar el tablero, porque este es el tablero, y entonces salimos de aquí. Por ejemplo, imaginaos que vamos a coger los tres cerditos. Hay muchos más, ¿vale? O sea, que es un juego para jugar con muchos niños. Creo que hay siete, ¿vale? Si no me equivoco. Bueno, voy a sacar a todos los cerditos porque la verdad que son muy, muy divertidos. Hay un dado en el que hay números amarillos y números negros. No sé si lo estáis viendo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? No es un dado que tiene seis, o sea, tiene seis caras, pero no llegamos al número seis, ¿vale? Si el, a ver si lo explico, si sale un uno, se repite la acción. De manera que tienen que estar como pendientes de si sale un uno, pues, pues hay que repetir, ¿vale? O sea, un uno negro. Porque si sale un uno rojo, creo que hay un uno rojo, ¿vale? Ah, pues no, hay uno rojo, ¿no? Vale. Pues uno negro siempre se repite, ¿vale? Si sale rojo, pues igualmente, pues, avanzamos el número de, de, que aparezca en el dado, ¿vale? Si aparece un dos, pues avanzamos dos. Imaginaos que yo soy el azul, ¿vale? Digo uno y dos. ¿Qué ocurre si al siguiente que va a salir le sale un dos? Pues que avanza, imagínate el amarillo, uno y dos. Y se coloca encima de mi cerdito, ¿vale? Se coloca encima. ¿Qué sale el siguiente y sale un tres rojo? Pues nada, naranja, uno, salta a los cerditos y tres. Pero, ¿qué ocurre si el siguiente, pues, saca también un dos? Pues nada, uno y dos. Y se coloca encima de los otros cerditos. A ver si los puedo coger para que veáis los ojos. Bueno, están ahí apilados, ¿vale? En lo divertido de este juego, bueno, ¿en qué consiste, vale? Pues, os sale siempre de un lateral y tienes que llegar al final de la última tesela, ¿no? Que tenemos por aquí. Cuando llegues al final, pues, has ganado. O, ¿qué ocurre? ¿Y qué tiene divertido este juego, vale? Pues que cuando, por ejemplo, le toque al azul, estamos así apilados, si le toca al azul, el azul lleva a todos los demás el número de veces que ponga el... Vamos, avanza el número que aparezca en el dado. De manera que si el azul saca un tres, pues todos los demás se lleva a todos los que tenga encima. Uno, dos y tres. Y todos los demás contentos porque es como, ¡Ah, qué bien! Fíjate, hemos avanzado tres. ¿Y le toca el amarillo ahora? Y le sale un uno, pues el amarillo se lleva solo a los que tiene encima. De manera que se llevaría al rojo y avanzaría a uno. ¿Qué le toca al rojo ahora y le toca a cuatro? Pues el rojo avanzaría a cuatro. Uno, dos, tres. Y casi que me ha salido ya y ha ganado, ¿vale? O sea, que depende mucho de con quién nos lleve en la chepa. Podemos avanzar más o menos. Y la verdad es que es un juego muy divertido donde los peques van viendo cómo gestionar eso de, ¡Jolín, no voy solo! Voy con más personas y encima les estoy ayudando o les quiero ayudar. Y otros de no quiero ser ayudado, ¿vale? Mis niñas llevan un poco mal el que les avancen de más, ¿vale? Entonces, hay que gestionar eso porque quieren ir solas. Siempre quieren ir solas. En cuanto se ponen en la chepa de alguien, es como que le... Entonces, bueno, van como gestionando ese momento en el que, ¡Jolín, pero si os estáis ayudando! ¡Pero si vais a ver juntos! ¡Pero si el camino es maravilloso! Entonces, bueno, pues van desarrollando o limando esas habilidades y gestión de emociones que desconocen, ¿vale? Es como presentarles en una situación diferente, ¿vale? Este les gusta mucho también. El cuadrilla de los deditos, ¿vale? Es de Debir y tuvo un premio estupendo. Y la verdad es que les gusta bastante. ¿Y qué más? Y ya, como el último, para no enrollarme mucho, es el unicornio de estello. No sé si os suena. Tiene un formato rosa. Es de ABBA. Pero es raro, claro, porque es rosa. Entonces, bueno, mira, este es el tablero. A ver si lo puedo... Yo creo que no se ve muy bien. Vamos a quitar al frutalito. Y vamos a centrar el unicornio de estello, ¿vale? Se comienza por aquí. Y hay dos lados. Estos son los unicornios. Voy a enseñaros en un unicornio. A ver si lo veis. Se hace. Solamente se pueden jugar cuatro jugadores. Empezaría... Se puede ser de dos a cuatro. Y, bueno, salen de esta nubecita de aquí, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué bien! Tiramos el dado rosa. Y el dado rosa nos ha salido... A ver, este... No, perdón. Me he equivocado. Tiramos primero el dado azul, ¿vale? Porque este es el que nos va a hacer mover de nube en nube. Entonces, bueno, pues yo que soy en naranja, me ha salido una nube únicamente. De manera que me muevo en una nube. Y que me ha salido... ¿Dónde me he situado? Encima de un dado. O sea, encima de una nube rosa. De manera que tengo que tirar el dado rosa para ver cuántos destellos me ganaría. ¿Vale? Pues tiro un dado y me ha salido uno. Pues fíjate que bien. Me ha salido un destello y me llamo... Me gano un destello. Un destello rosa. Este sería mío, ¿vale? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Puedo caer en una nube rosa, en una nube blanca, en una nube blanca con arco iris? De manera que en el momento que cae Keyer allí, pues sería como un... ¡Oh! Me voy por el arco iris a la siguiente nube. ¿Vale? Avanzo un poco más y adelanto a algunos que estén por aquí. ¿Y qué más? Y la nube morada, ¿vale? Bueno, la nube rosa sería tirar el dado rosa. La nube blanca me quedo ahí. La nube blanca con arco iris, ya he explicado, que ahí pues avanzas un poco más. Y la morada consistiría en darle un destello tuyo a regalárselo a alguno de los participantes del juego, ¿vale? De manera que siempre ahí como que tienes que decidir, los peques se quedan así como, pues a mami, pues a pipi, pues a popo. Y a veces incluso entre ellos se devuelven. Bueno, está muy gracioso el momento regalo. También como lo recibe la otra persona, ¿vale? Porque ya te digo que mis niñas, eso de interactuar tanto no les mola, no les gusta, ¿sabes? De manera que si yo les voy a regalar tres, porque me ha salido un dado... Ah, bueno, bueno, tengo que regalar uno solo, creo. Ahora mismo, sí, creo que tengo que regalar uno. Bueno, si regalo uno, pues mis peques es como, pero ¿y por qué me ayudas, ¿sabes? Si yo quiero hacerlo todo sola. Entonces, bueno, pues es gestionar eso, ¿vale? Les ves las caras y les preguntas qué les pasa y entonces, bueno, pues ahí está también la diversión. Es un juego que una vez que terminen, bueno, no sé si veis aquí, el primero que llegue al sol, ¿vale? Haces todo este recorrido, el primero que llega al sol se lleva los cuatro destellos que tiene la nube final, ¿vale? No sé si lo veis que están aquí dibujados. Y entonces, en el momento que ya se termine el juego, se da la vuelta al tablero, y esto es bastante divertido. A ver si lo puedo hacer para que lo veáis. Se da la vuelta al tablero y, mira, está, comienzo. Colocamos ahí cada uno de los unicornios y, a continuación, vamos a poner los destellos que hemos ganado. De manera que es como una especie de carrera, aparte es manipulación, tienen que coger el destello que tiene como, no es una forma geométrica fácil de manipular, ¿vale? Y colocarlo en su huequito, ¿vale? Que aquí está dibujado, esto es manipulación y psicomotricidad, estar ahí como pendiente, ¿no? Y, bueno, pues si el morado se ha ganado estos, a lo mejor el azul se ha ganado estos. A veces, claro, ellos no cuentan, no llegan a... Pero llega un momento en el que siempre, visualmente, reconocen quién ha ganado, ¿vale? O quién ha conseguido más destellos a lo largo de su camino, ¿vale? No tenemos por qué decir siempre ganar, perder. Yo intento buscar como otras palabras, ¿no? Es como, ay, mira, pues ha cogido, ha conseguido más destellos durante el camino o, mira, pues ha perdido muchos más destellos. No pasa nada, ¿vale? O ha tenido más suerte o ha estado más distraído o medio distraída. Es buscar otras palabras para no utilizar siempre ganar y perder. Lo que pasa es que siempre es un poco complicado con los abuelos y con muchos otros familiares que utilizan mucho este tipo de palabras en donde hay como, todo es blanco o todo es negro. Es como, eres ganador o eres perdedor, ¿vale? Entonces, siempre hay muchos otros colores por medio y el plantear qué ha pasado por medio, que no ha sido ni ganar ni perder, sino que, pues bueno, sobre todo he participado, he disfrutado y, bueno, y me han ocurrido cosas que por el camino que a lo mejor en la siguiente partida, pues me jodo, ¿vale? Y, nada, estos han sido los cuatro juegos que recomiendo para de tres a cuatro, juegos de mesa, ¿vale? En otros vídeos os iré recomendando juegos, claro, estos juegos de mesa, yo los llamo juegos de mesa, juegos sociales, donde no solamente interactúas tú contigo mismo, sino que aparecen otros niños y, entonces, que conoces o que no conoces, ¿vale? Porque, claro, pueden ser amiguitos que hayan venido o pueden ser, pues, familiares, amigos mayores que, bueno, que reconocen, pero, bueno, ya es otro ámbito, ¿vale? O sea, en el momento que coges un dado o tienes una personalidad distinta, ¿vale? Eres un unicornio o eres un cerdito, además ellos se reconocen por los colores, vaya, son cerditos rojos o, bueno, eres, en este caso, como era, un pirata, ¿vale? En el momento que ellos, como que cogen ese rol de un personaje diferente, pues, pues están en... sobre aguas turbulentas, ¿vale? Nunca lo han vivido, nunca han sabido cómo gestionar estos momentos, entonces, la verdad que les llama mucho la atención y os lo recomiendo, sí o sí, o sea, yo conozco muchas familias que empiezan por la OCA, que empiezan por, pues, eso, por juegos de tablero de toda la vida y me parece estupendo porque ya empiezan a gestionar el dado, sumar, restar y gestionar el ganar y perder y las emociones que surgen por medio, ¿vale? Pero estos juegos tienen un plus más, ¿vale? O sea, tienen una historia, puedes recrear, puedes imaginar, puedes contar destellos, puedes imaginar que estás volando en una nube rosa y te caen regalos del cielo, tiene como otra visión diferente, ¿vale? Así que, bueno, este ha sido nuestro vídeo, nuestro primer vídeo. Si te ha gustado, da manos arriba en YouTube, comparte nuestro vídeo y si te ha gustado mucho, 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 compártelo con todos tus amigos que seguro les va a encantar. Un besito, chao.